Revolución Digital Hola, ¿qué tal amigos de Revolución Digital? La señal del PRI mexiquense. Seguimos saludándoles con muchísimo gusto y bueno, pues en esta ocasión estamos con una mujer trabajadora, una mujer con gran experiencia y sigue trabajando fuertemente. Hoy nos encontramos con Magdalena Sánchez Millán y es la candidata a presidenta municipal en Atizapán de Zaragoza. ¿Cómo estás? Bien Elsa, muchísimas gracias. Aquí con el gusto de saludarlos a ustedes en Revolución Digital de nuestro partido. Oye, pues muchísimas gracias. Sabemos que tienes muchísimas ganas y también que has recibido propuestas y además antes de conocer las propuestas que tú tienes para todos los ciudadanos de Atizapán de Zaragoza queremos conocer un poquito más a fondo quién es Magdalena Sánchez. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, yo soy Magdalena Sánchez Millán tengo 40 años de edad nací aquí en Atizapán de Zaragoza soy oriunda de la cabecera municipal y he tenido la oportunidad de participar en política desde hace 21 años, desde los 19 años siempre he estado en el Frente Juvenil Revolucionario me especialicé en Derecho Electoral además, este, desde hace cuatro años dibujo el Organismo Nacional de Mujeres Pristas en el Estado de México también ya tuve la oportunidad de ser regidora candidata a diputada federal y, este, estudié mi área académica soy licenciada en Derecho también tengo algunos estudios en Economía estoy diplomada en dos ocasiones por el TEC de Monterrey en Liderazgo y Negociación Política Políticas Públicas Municipales y, bueno, me considero una mujer audaz que le gusta romper paradigmas también soy madre de familia estoy casada desde hace 18 años tengo a mi hija Magda de 17 años y Julieta de 11 años y, este, pues, quiero mucho mi municipio me amo profundamente y, igual, tengo la oportunidad de querer también, sí, a todos los atizapenses oye, y con tanta experiencia y demás ¿qué nos puedes platicar? digo, eres parte del Partido Revolucionario Institucional ¿qué significa para ti el ser priista? el ser priista significa una gran responsabilidad significa una gran responsabilidad de dignificar la política dignificar nuestras siglas respaldarlas con hecho en beneficio de los ciudadanos día a día significa trabajar con esmero significa que las siglas que te otorgan la confianza las dignifiques y las respaldes eso es lo que significa para mí un gran compromiso pertenecer al PRI un gran orgullo porque el partido es muy, muy bondadoso los que hemos participado desde tantos años aprendemos muchísimo tenemos una riqueza en conocimiento que no cualquier partido te lo da somos siempre parte de aguas en muchísimas cuestiones totalmente de acuerdo y, sobre todo, que abre las puertas a muchas mujeres y a muchos jóvenes como tú, bien tú mejor que nadie lo conoce que has representado a las mujeres oye, son muchos los jóvenes que ya quieren involucrarse en todo este mundo de la política ¿cuál sería tu recomendación? o en tu punto de vista ¿cuáles serían los valores que un buen político nunca debe de perder? un buen político que nunca debe perder es la convicción de servicio primero tener una profunda convicción de servicio ser honesto profesionalizarse tener un estricto apego a la legalidad y, sobre todo, mucha constancia mucha constancia pertenecer al Partido Revolucionario Institucional requiere disciplina requiere institucionalidad requiere que aprendas la ideología que te identifiques con ella que creas sinergias alrededor del partido y el partido es muy bondadoso el partido tiene distintos sectores y organizaciones como los jóvenes como las mujeres aglutina a campesinos a obreros y se identifica con cada uno de los sectores por ejemplo, yo que soy la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de México nuestro objetivo es promover la participación política de las mujeres al interior del PRI con perspectiva de género y así cada sector y cada organización tiene su propia misión y su propio objetivo y el partido yo los invito a que se integren al partido pero sobre todo con un espíritu de crítica con un espíritu de aprendizaje con un espíritu de siempre abundar más conocer más acerca de la política de los ciudadanos porque implica una verdadera participación de los ciudadanos la política no verla aparte ese ha sido un gran error tienes razón oye y entre toda esta experiencia que tienes ya digo estuviste igual como regidora estuviste ya a cargo de diferentes en diferentes cargos mejor dicho cuál ha sido la faceta en tu vida que te ha dejado marcada o algo que nos puedas compartir han sido muchísimos los frutos que sin duda alguna ya has obtenido pero algo que nos puedas compartir mira uno cuando fui regidora del ayuntamiento lo que aprendí es que los ciudadanos no se sienten escuchados por sus gobernantes que los ciudadanos quieren tener esa cercanía con ellos y esa es una de mis principales propuestas escuchar y mirar a la gente la gente es honesto decirles discúlpame no se puede por el presupuesto no se puede porque no es mi facultad el gobierno municipal es el gobierno más cercano a los ciudadanos es el que te pide que tenga agua que ahí estén iluminadas sus calles que haya bacheo que estén pavimentadas que puedan obtener este los servicios como la recolección de los residuos mínimos y siempre el municipio es el más cercano los ciudadanos quieren ser escuchados y que participen entonces me parece que ese es uno de los mayores aprendizajes que me va a servir muchísimo porque lo voy a aplicar en el gobierno si los ciudadanos nos otorgan su confianza que yo sé que voy a ser su presidenta municipal porque recibo de verdad una gran recepción la gente ha adoptado bien nuestras propuestas las soluciones que estamos proponiendo para las las circunstancias que les aquejan pero además quiero decirte que otra cuestión que también que aprendí cuando hoy con las mujeres piristas en el Estado de México es esa gran capacidad que tienen para desarrollar sus capacidades sus potenciales sus habilidades casi el 85% de las mujeres que participan en el partido en los seccionales en las representaciones en las movilizaciones son mujeres son mujeres que tienen una profunda esperanza en que el partido pueda darle las condiciones de vida que requiera a partir de las políticas públicas las programas y las acciones que se tendrán que realizar y creen mucho en el partido de las mujeres las mujeres son una gran fuerza al interior del PRI una gran fuerza y sobre todo que asumen la gran responsabilidad que es si estás de acuerdo conmigo oye antes de que pasemos a conocer ya las propuestas que tú llevas aquí en Atizapán de Zaragoza ¿qué es lo que el factor más grande que te motiva y que tú dijiste yo quiero ser presidente en este 2012? precisamente la oportunidad de generar nuevas políticas públicas para Atizapán de Zaragoza de proponer un gobierno con honestidad un gobierno con ética pública un gobierno con una alta participación de los ciudadanos porque es para mí tan importante la participación porque en la gobernanza quien legitima los gobiernos son los ciudadanos pero lo legitiman a partir de que ellos conozcan en qué se aplica su recurso conozcan qué programas hay a quién fueron beneficiados precisamente hace unos días tuve reunión con 400 empresarios en la zona Esmeralda donde ellos me manifestaban pues la necesidad de que se les escuchara de que se les ayudara en plantear un desarrollo económico importante para el municipio con su apertura de negocios y nos comprometimos con ellos a esa simplificación administrativa a esa única a esa oficina de gestión empresarial y también a que en Atizapán de Zaragoza los empresarios los que hacen negocios puedan ser proveedores del municipio para que a partir de ahí lo de Atizapán para los atizapenses toda la razón en eso oye pues vamos a conocer las propuestas de Magdalena Sánchez Millán vamos a hacer rapidísimo una pausa para todos ustedes que nos escuchan en Revolución Digital les recuerdo la línea telefónica 236-0900 la extensión 800 a través de Facebook o bien a través de Twitter arroba Revolución DIC voy a una pausa y regreso Revolución Digital